México ha tenido una importante victoria en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 al ganar cuatro carreras a cero ante la potencia olímpica y mundial Cuba. Pero este encuentro nos recuerda un momento de hermandad que se dio en el diamante entre México y Cuba justo en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. México recibió la primera edición de estos Juegos en 1926, entonces únicamente compitieron Guatemala, México y Cuba. Por supuesto en el béisbol solo hubo un partido entre México y Cuba. Pero en aquella ocasión los anfitriones padecieron bastante pues iban perdiendo por más de 11 carreras de diferencia ante los cubanos, por lo que el encuentro debió suspenderse. Esto causó que los aficionados entraran al campo de juego enfurecidos y reclamándole a los peloteros mexicanos por no ganar ante la novena de Cuba. Y aunque el diamante se convirtió en un entorno muy hostil en ese momento, días después sucedió algo asombroso. En octubre de 1926 un huracán devastó la isla de Cuba y muchos atletas que competían en México deseaban regresar a la isla para ayudar a sus familias o al menos llamarlas para saber si estaban bien. Y a la novena de México se le ocurrió una gran idea. A pesar de la apabullante derrota ante el equipo isleño, le pidieron a la Selección Nacional de Béisbol de Cuba que regresaran al diamante para hacer un juego de exhibición y así todo el dinero recaudado se lo llevó Cuba para apoyar en la rehabilitación de su país después de esta inclemencia. Este fue el primer gesto solidario que se dio entre Cuba y México a través del deporte. Pero en realidad sabemos que no importa si es en un diamante, una cancha o una pista donde por ese instante somos rivales, regularmente somos hermanos.